Coatí nasuanarica. También conocido como pisote, Antono tejón mexicano se extiende desde el sur de Nuevo México y Arizona, a través de México hasta Panamá. Una característica que distingue a este mamífero del Nuevo Mundo es su larga cola. Esta no sirve para sujetarse y tiene un denso pelaje, marcado con anillos en color oscuro o más claros. El coatí trepa con gran facilidad por los troncos, gracias a sus fuertes extremidades, sus poderosas garras y la cola, que equilibra los movimientos.